Vale, pues Valencia-Real Madrid, vamos a por el partido En Mestalla Contra el Valencia de Javi Grazia El Valencia de... De la ruina, ¿no? El Valencia de la ruina, tío Vale, ojo que la gana Cross toca para Benzema, Benzema con Mbappé Mbappé con Hazard y Hazard que marca El primer gol de esta, tío Y el balón largo que lo volvemos a ganar nosotros Es que a Mavinga con Benzema Benzema de primera es marca Karim Benzema jugando como media punta Como delantero, ¿no? Lo pongo de media punta Marca la primera que tiene Balón largo para nadie Y se acaba el partido en Mestalla, ganamos 0-2 Con goles de Benzema y de Karim Benzema 8 tiros, 4 oportunidades, buen partido Quería informarte de que el Getafe se ha puesto en contacto con el club Parece que no están contentos con los pocos minutos Que Hugo Duro ha tenido en nuestro equipo durante su excesión Es que la excesión de Hugo Duro es al Castilla, no al Real Madrid Pero bueno Y les preocupa que esta falta de partidos pueda afectar negativamente A su desarrollo De hecho, han dado a entender que piensan recuperar a Hugo Duro si la situación no se resuelve Y quieren saber si tenemos la intención de darle más continuidad A su jugador a corto plazo No me da opción de responderle Ese mensaje es nuevo Y la verdad es que sí, que rompa la excesión ellos Yo no he roto la excesión porque me cuesta dinero Pero que la rompa el Getafe Que rompa el Getafe la excesión No tengo intención de utilizar a Hugo Duro Pues Inter-Real Madrid En San Siro vamos a enfrentarnos al Inter de Milán En esta tercera jornada de la fase de grupos de la Champions Voy con todo Vamos con todo El empate no sería mal Pero prefiero ganarlo Varane ha salido de posición Ojo, 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 ojo Varane donde ibas Varane, hijo, donde ibas Buena suerte, tío Varane que la toca Casemiro Casemiro va a frontal Abre para Carvajal Pone el centro El balón para Mbappé Y Mbappé dentro Y abre que marca en el parque Ahí está, tío Ahí está Ataca al Inter Brozovic con Lautaro Martínez Balón para Brozovic Delante de Casemiro Valter Brozovic El Inter ha pasado De no tener Ni una sola ocasión A que yo quite a Fede Valverde Y marque dos goles Rechaza la defensa Rechaza a Schraff Y perdemos contra el Inter Con dos ocasiones Del Inter Pues entra Odegaard Juega Valverde como interior izquierdo Odegaard como interior derecho Bueno, interior Barra, media punta derecho Y nos enfrentamos Al Sevilla de Lopetegui Benzema con Casemiro Casemiro la deja para Fede Valverde Y Fede Valverde Que es el jugador Con más gol del equipo Me he perdido un poco John Jordan con Luke de Jong Balón para Idrisi Gol de Idrisi Pues nada Pues me pierdo un segundo Gol de Sevilla La va a poner Odegaard No tenemos rematadores No va a rematar nadie Va a llegar Odegaard a ese balón No va a llegar Y se acaba el partido Una llegada de Sevilla Simulación rápida Contra Melche Que está luchando Por la permanencia 2-3 2-3 Tío, 2-3 Es verdad Es que cada vez que nos tiran No marcan gol Ha marcado Kroos Ha marcado Mappé Y ha marcado Jovic Cada vez que nos tiran Es gol Cada vez que nos tiran Es gol Es increíble Pero es que cada vez que nos tiran Es gol Pues con Benzema En el Berrabeu Contra Atletis De Pellegrini Y ganamos 1-0 Con otro gol de Luka Jovic Pues hombre Luka Jovic está siendo decisivo Al menos Ha marcado antes contra el Elche En un partido que se ha decidido Por la mínima Y ha marcado en el 85 Para dar una victoria Frente al Betis En simulación visual De momento no hemos visto Que marque En simulación rápida Sí Militao Te voy a dar la confianza En un partido gordo Gordísimo Mendía tiene 86 y media Tío Mendía ha empezado con 83 Ha subido ya 3 puntos de media Mendía Qué locura es esta tío Bueno Valverde ha subido ya 2 puntos Y estamos ahora mismo En En octubre Seguimos Octubre o noviembre Estamos y Y ya han subido Y Hazard Había bajado 87 Ha subido 88 otra vez El tema de la moral La soltura Y esto Es una locura Es una locura Lo que suben los jugadores Kroos tiene 5 de filigranas Qué plan de desarrollo No sé qué plan de desarrollo Le puse a Kroos Pero tiene 5 de filigranas Vale Odega Saldrás desde el banquillo Como titulares Pues saldrán todos Menos Varane Juega Militao Vamos al partido contra el Inter En el Bernabéu Y buscando venganza Buscando venganza Porque la derrota de antes Ha dolido La derrota de antes A mí me ha dolido Y oye Que si queremos ser Primero de ese grupo Tenemos que ganar Tampoco tenemos Mucha más opción Mbp toca 3 para Casemiro Casemiro De nuevo para Mbp Vamos a abrir Mbp De nuevo Casemiro Es que tío Es que Se lían mucho tío Deberían buscar yo creo Acciones más fáciles Bueno 3 tiros 0 oportunidades 2 tiros del Inter Una oportunidad Y vamos a la segunda parte El empate nos vale A medias Nos vale a medias Deberíamos intentar ganar el partido Es que si no ganamos al Inter Vamos a tener complicado Para ganar la Champions Lukaku Madre mía Militao Madre mía Militao Madre mía Militao Hijo Militao ¿Qué te ha liado Lukaku? ¿Qué te ha liado Lukaku tío? Gol de Eriksen Otra vez Gol de Eriksen Llegando desde atrás tío Ataca al Inter Este es Brozovic Con Arturo Vidal De nuevo Brozovic Balón para Lautaro Otra vez Lautaro se ha llevado a Ramos tío Tío pero Ramos ¿Dónde vas tío? Aquí está jugando Sergio Ramos Por favor Tío Lautaro Lautaro y Lukaku Están haciendo un destrozo A mi defensa Lukaku y Lautaro Han hecho un destrozo A mi defensa Bueno 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 Y espérate que Lautaro Va a ser ahora el mejor jugador De la historia Falta Voy a entrar a ver Como Eriksen me marca Gol de falta directa Mira la secundación Parece que estaba más cerca Ni voy a defenderlo Le voy a dejar el mander quieto Porque va a tirar directo Si entra bien Y si no Lo saco Nos ha pasado Por encima Nos ha pasado por encima La delantera Lautaro Lukaku Ha pasado por encima De Ramos y Militao No hemos tirado Ni un tiro en la segunda parte Pues nos llevamos Dos derrotas contra el Inter La primera injusta Esta segunda No Esta segunda De injusta No ha tenido nada Esta segunda ha sido Merecidísima derrota Nos vamos con Me voy con Con mal sabor de boca No está No está funcionando El equipo demasiado bien Sobre todo en ataque Sobre todo en ataque Que si Que al final juegan Como la I Que solo tiran Cuando tienen ocasión clara Pero a mi en contra Si me tiran A mi en contra Si me tiran Y a mi en contra Si me generan En ocasiones claras Jugadores que no son Del nivel De Mappé De Benzema O de Hazard No termino de entender Eso tío No termino de entender Porque Benzema El Mappé y Hazard Pues No marcan Tanto las diferencias Como Como quizá deberían En Liga estamos A 6 del Atlético En Champions No creo que tengamos Problemas para clasificarnos Pero Pero ojo Pero ojo Porque ya contra el Shakhtar Tuvimos problemas Tuvimos que remontar Ahí el Bueno No sé si tuvimos que remontar O O que tuvimos que hacer El Munchaklan El Munchaklan Sua 7 puntos Espérate que no nos vayamos A la Europa League Espérate que no nos vayamos A la Europa League En fin Veremos que pasa En la Champions En Liga También pues Veremos que pasa Todo en el siguiente episodio El siguiente episodio Donde ya llegaremos Al mercado de invierno Nos enfrentaremos Al Atlético Por ejemplo Al Shakhtar Y a Bolusia Con Chiclapach Evidentemente Y a un Villarreal Que también está En la zona alta Ojo a lo que se viene En el siguiente directo A ver A ver por donde va esto A ver recordad que con el Barça También nos iba muy mal Y de repente empezamos A ganar partidos Y acabamos ganando La Liga y la Champions No sé que va a pasar Vale No sé que va a pasar Pero con el Barça Nos iba muy mal Y de repente Acabamos Haciendo doble De Liga y Champions